Pensaban en título y bueno, se me ocurrían nociones mismas, ¿no? Me vi pensando con la piedra en la mano y dije, Turmalina es un nombre buenísimo para un disco. Y además tiene que ver 100% conmigo. Cuando le puse el nombre, me pareció que era el nombre de una heroína. Y se me ocurrió hacer, para la historia del disco, un cómic que va dentro del mismo disco, con el desarrollo de Turmalina. ¡Gracias!